Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy 360 empezará hablando de lo sucedido con la derrota de Medellín en Suiza al disputar la sede de los Olímpicos de la Juventud del 2018, evento al que asistió una gran comitiva gubernamental encabezada por el presidente Juan Manuel Santos. A pesar de las críticas de la crisis en el Catatumbo y del anuncio de un gran paro agropecuario y otro de transportadores, el mandatario colombiano se la jugó toda, yendo a Lausana, Suiza, para darle un empujón a Medellín. Sin embargo, la escogida por el Comité Olímpico fue Buenos Aires. Ahora la pregunta es si era necesario que el presidente Santos viajara en medio de tantos problemas y además, ¿cuál de sus asesores fue responsable de ello? Hoy 360 a Medellín Olímpica. Y también hablaremos en el segundo bloque del avance de lo que parece ser los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, los cuales el presidente Santos condicionó en un principio a la liberación de un ciudadano canadiense. El ELN, por su parte, respondió al gobierno liberando al cabo del ejército Carlos Fabián Huertas, secuestrado hace más de un mes. ¿Qué tan listos están estos diálogos con el ELN y cómo se harían a la par de ellos que se están llevando con las FARC en La Habana? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida, qué placer esta noche en 360 a Luis Celis, a Rafael Guarín, a César Caballero y a Óscar Iván Zuluaga. Señores, qué gusto tenernos esta vez esta noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Vamos al grano, Rafael. Esta vez no fuimos nosotros, tenemos que asimilar el golpe, dijo el presidente Santos cuando se supo que Buenos Aires había ganado, por supuesto, la sede de los Olímpicos. La gran pregunta es, ¿ese fue el golpe? ¿O el golpe lo están dando aquí en el Gatatumbo? ¿Lo están dando en otros sectores? Precisamente lo que pensé inicialmente cuando comienza la pregunta es que si se estaba refiriendo al golpe de las bandas criminales con la extensión en Barranquilla, donde más de 3.000 personas salieron hoy en cabeza de la alcaldesa, cerraron sus establecimientos de comercio, denunciando y reclamando seguridad ante las extorsiones desmedidas o lo que está ocurriendo en Catatumbo. Yo creo que frente a esta cosa de Suiza, primero hay que resaltar una cosa de la cual nos debemos sentir muy orgullosos los colombianos, y es de Medellín, y es de los paisas. Qué bueno que esta ciudad, que además ha ganado varios premios, tuviera la oportunidad de competir. Sin embargo, eso es una cosa, y otra cosa es que el presidente Santos se vaya con una delegación amplia al exterior a pretender mostrar un país que no es el país de la realidad. El país de Colombia, el país de la realidad, es lo que está pasando en Barranquilla, el anuncio del paro cafetero por los problemas del café, el problema del catatumbo, el problema del narcotráfico, el crecimiento en medio de la violencia. César, bienvenido. ¿Usted lo ve de la misma forma o cómo lo ve usted? Lo primero que quiero resaltar es el tema de Medellín. Me parece que esta es una postulación que se hizo en el gobierno de Alonso Salazar, que Aníbal Gaviria ha continuado, que Juan Camilo Quintero hizo una gerencia de la postulación seria que mostró que Colombia es capaz de hacer una competencia muy importante a la altura de las mejores ciudades del mundo, y yo creo que en ese sentido comparto lo que dice Rafael. Lo primero y lo más importante es reconocer que este país es capaz de hacer muchas cosas y muchas cosas muy importantes, y creo que lo que ha hecho Medellín aquí, más que un golpe, yo no diría que es un golpe, uno compite y a veces gana y a veces pierde, y eso es parte un poco de los temas. Yo, digamos, me siento tranquilo, me siento orgulloso de que Medellín haya llegado al lugar al que llegó. Me parece que eso demuestra que la ciudad tiene un tema de mucha competitividad para eso, y que no solamente la ciudad, sino también que Colombia está dando, digamos, un salto muy importante en eso. Frente al tema de los paros, yo quiero decir una cosa, los paros en este país han tenido un problema central y es la deslegitimación de la protesta social. Y lo primero que yo quiero decir es, a mí me parece que es absolutamente importante tener esos mecanismos como desfogues un poco, digamos, que la gente... Vienen muchos, ¿no? Vienen muchos. Y se han dado muchos. Y se han dado muchos, y está bien, y yo creo que este país tiene que aprender a convivir con que la gente pueda salir a protestar. Pero y que el presidente se haya ido en esa medida... Perdón, yo que creo que la protesta ciudadana es una cosa muy importante, y lo que no está sucediendo bien, y quisiera ponerlo aquí sobre la mesa, es que muchas de las reclamaciones del Catatumbo, en principio, bajo el ordenamiento de la Constitución del 91, deberían estar resolviéndola los alcaldes y los gobernadores. Pero este país se recentralizó de tal manera, tan atroz, que hoy todos los problemas hay que resolverlos en Bogotá, que es un parte de un problema estructural que yo quiero hacer notar hoy. Más allá de cualquier otra cosa, parte del problema es que cada solicitud de una población por un apoducto tenga que ser resuelta en Bogotá. Eso no tiene sentido. Usted lo ve de la misma forma, y es decir, la crítica acá no está, a si Medellín estaba preparado, no. Por supuesto, es una ciudad que todos añoran, celebran, fácilmente se puede decir que Colombia en el último periodo ha ganado, mire, sede del Mundial Sub-20 en Cali, sede de los Juegos Mundiales, el 2013 en Medellín, ciudad más innovadora, es decir, son muchos los reconocimientos. Pero ¿era necesario en esta coyuntura que está viviendo el país irse a buscar esta sede? Mire, Hassan, yo creo que hay que mirarlo. Tiene tres lecturas. Lo de Medellín. Primero coincido, Medellín se lo merece, hubiera sido extraordinario para el país, no hay ninguna duda. Las movilizaciones deportivas tienen mucho impacto y una ciudad como Medellín ha hecho un avance muy impresionante que le da toda la razón y todo el mérito. De eso no hay ninguna discusión. Me parece un error crítico del presidente haber tomado esa decisión. Ese día yo llegué al Catatumbo y lo primero que me dicen los habitantes en Tibú, vea, ¿cómo es posible que el presidente dice que no recibe a la comisión, que tienen que ir a donde el ministro, que no se reúne con los gobernadores, alcaldes y con la comunidad y anuncia que se va para Suiza? Esto es una bomba de tiempo. Esto no se presentaba en el Catatumbo desde hace 13 años. 12, 13 años. ¿Cómo así que el presidente se fue para Suiza? Yo no entiendo que una situación como esta es como el mensaje del presidente yo voy a ir a Suiza, uno pensaría, me voy a ir a Suiza porque se lo va a ganar. Pero han dicho también que envió al alto consejero para el diálogo social. No, pero el tema es muy delicado. El tema es muy delicado porque esto es un tema de gobernabilidad. El medio es una protesta social que todos los días tiene un componente diferente. Lo de Brasil está muy cerca. ¿Brasil es lo mismo? Lo de Brasil fue hace ocho días. Lo de Brasil fue hace ocho días. Yo creí que el presidente iba también a tener una lectura clara la importancia de que el presidente como líder. Es que no es un tema recurrente. ¿Y si hubiera ganado la sede de Medellín en el escenario hubiera sido distinto? No, yo creo que hubiera llegado con un triunfo. El error de eso es pensar que el presidente yendo iba a hacer que cambiara la decisión. Más bien la pregunta es ¿por qué no ganó Medellín? Y eso lo vamos a dar. ¿Por qué no ganó Medellín? Porque detrás de eso que habrá preocupación de muchos con lo que ocurre en el país. El tema de seguridad. Deterioró la seguridad. Lo que ocurre. Entonces, fíjese. Fíjese que hay un tema muy de fondo. Es un tema muy de fondo. Déjeme que Lucho también dé su partida y empezamos el debate inmediatamente. ¿Cómo ve usted la lectura? Y bienvenido también. Bueno, Hassan, muchas gracias por la invitación. No, yo creo que coincido, creo que todos coincidimos en los méritos de Medellín, en cómo es una ciudad que ha progresado en muchos temas de inclusión social, de ordenamiento, de cultura ciudadana. Una ciudad, por supuesto, que Colombia tiene que apreciar y que todos queremos. Creo que hay que reconocer, como tú lo has manifestado, que fue una gestión del alcalde Alonso Salazar, que ha tenido continuidad. Yo creo que todos coincidimos en que Medellín viene mejorando, tiene muchas potencialidades y que lo merecía. Y coincide en que uno va a estas competencias a competir con otros y que puede ganar o puede perder. Me parece que no hay que verlo, digamos, yo no haría una lectura, como se estaba planteando aquí, de que... Pues eso me parece que no tiene mucho sentido. Se gana o se pierde. Y creo que, y además yo creo que Medellín tiene que estar muy orgullosa de que ha quedado postergada su aspiración ante una gran ciudad como Buenos Aires. O sea, es que el que ganó es una ciudad que fue la ciudad de la séptima economía a principios del siglo XX. Y había peleado. Exactamente. O sea, que también había sido una postulación previa. O sea, creo que estamos en un escenario, digamos, de... Yo creo que no hay que tener esas sutilezas de que es un tema de la seguridad, de la confianza. Yo creo que eso ya es hilar demasiado delgado. Y bueno, estaríamos en el marco de la controversia nacional, por supuesto. Pero si no es así, le voy a dar un ejemplo simple. Un ejemplo simple fue lo que sucedió con el crimen del paseo millonario y la gente la deja. Y lo primero que dijo el presidente de la República fue esto lo que va a hacer es deteriorar la imagen del país en el exterior. Es lo primero que leí. Fue el primer reclamo que le hizo a las autoridades. Es decir, Colombia le está apuntando a un tema de seguridad, a un tema de inversión y a un tema fundamental que es este. ¿No se puede entonces negar que ahí hay un eslabón? Por supuesto que en el momento... Lo que va a hacer es que en la pregunta que tú haces hay un tema de causalidad que yo personalmente no comparto. Yo un poco lo que creo es que debemos separar un poco el tema de participar en un concurso con otras ciudades. Glasgow quedó eliminada en la antepenúltima ronda. Se presentaron inicialmente 11 ciudades. Luego llegaron a la final tres ciudades. Los problemas de seguridad Medellín y el país tenían antes de eso y luego también estuvieron. Entonces, un poco lo que yo te quiero decir es esto. No estoy de acuerdo con la causalidad que estás tratando de darle porque yo lo que creo es que Colombia debe estar tranquila con haber concursado, haber participado, haber llegado a ese punto y no se ganó. Yo hoy no entraría en el juicio de responsabilidades por un tema que no me parece que sea relevante. A César y respetando su opinión, yo sí creo que cuando se va a tomar una decisión de este tipo hay una valoración global. ¿Por qué Medellín siendo tan exitosa? Un ejemplo, como aquí habla Luis Eduardo Célix, termina no obteniendo el resultado que esperábamos. Porque yo sí creo que se ha minado la confianza en Glasgow. ¿Usted cree que la confianza en Glasgow es menor que la de Medellín? Si es eso, Glasgow lo hubiera sido la segunda. Yo quiero determinar el argumento y es que las cifras del propio Ministerio de Defensa señalan que hay razones suficientes para atener por la seguridad. Voy a dar unos datos. De 1 de enero a 31 de agosto de 2012, comparado con el mismo periodo de 2011, aumentaron los actos de terrorismo en 61%, la valoración de los productos en 457%, los ataques a instalaciones de la fuerza pública en 113%, los hostigamientos en 41%, las emboscadas en 47%. Los mismos datos del Ministerio de Defensa Nacional le hacen pasar unos calófilos. Estos son los datos, si la Cámara lo pudiera tomar, de mayo, que acaban de salir del Ministerio de Defensa, y aparece el ministro Oscar Iván Zuruaga, que entre el año 2010 y el año 2012, hay un aumento del 73.9% de los actos terroristas. Esto lo pueden encontrar en la página de internet del Ministerio de Defensa Nacional. Y no solamente el tema de seguridad. Mire estos datos, doctor César. Inversión extranjera directa, descenso comparado a los últimos meses, pues había hace unas semanas, 2012-2013, un descenso de 6.5%. Reducción en petróleo y minería es de 24% comparado a ese mismo periodo. Es decir, se está derrumbando la confianza como resultado de una mala conducción de los procesos en La Habana y de los deterioros de seguridad. Quiero que hagamos declaraciones, declaraciones justamente del presidente Juan Manuel Santos frente a este tema y volvemos a la mesa de debate. El Comité Olímpico Internacional reconoció el esfuerzo que ha hecho Medellín. Creo que Medellín de todas formas sale ganadora de esta competencia. El mundo entero se dio cuenta lo que es Medellín, la fortaleza que tiene y quedó muy bien posicionada. Nuestro país tiene una tradición de ser buenos anfitriones. Eso todo el mundo lo reconoció y esto nos sirve como una lección para seguir adelante. Esas son las declaraciones. ¿Qué opinas al respecto? Me estaban diciendo un contrargumento. Quisiera simplemente señalar... Le damos la palabra a ustedes. Muchas gracias. Mire, Rafael. Rafael trae unas cifras que son ciertas. La tasa de homicidios ha venido cayendo. Claro, él muestra hay más actos terroristas, no lo niego. Pero la tasa de homicidios ha venido cayendo. Y la tasa de homicidios que sigue cayendo creo que es una buena noticia. Segundo, Rafael dice, mire, la inversión extranjera directa ha caído. Sí, yo reconozco que ha caído, pero tenemos la tasa de desempleo más baja en 15 años. Tenemos la tasa de pobreza más baja también en 15 años. Tenemos la tasa de inflación más controlada de los últimos... Tú fuiste ministro de Hacienda de los últimos tiempos. O sea, también hay temas que uno no puede decir que esto, de hecho, se destrozó. Un poco lo que yo diría es que hay que tener una visión un poco más balanceada y no lo catastrófico que está mostrando Rafael, que yo lo reconozco. Acá hay un tema fundamental y es el siguiente, mire. Hay críticas profundas de si el presidente se ha dedicado más a elevar la imagen internacional del país, a vender un país centrándose, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí, mirando si juega de mediador, mirando ahora si va a las sedes de unos Juegos Olímpicos juveniles, mirando los escenarios con la OTAN, mirando un montón de cosas. Y aquí el tema interno no lo está cuidando. ¿Qué opina usted al respecto? No, es... yo lo explicaba, así es. Yo el martes fui a Tibú. Esa es la sensación. Anoche estuve en Cereté con los agricultores en Córdoba. Una crisis profunda de los cultivadores de algodón y maíz. Y la pregunta que se hacen es esa. ¿Dónde está el presidente? ¿Dónde podemos tener un diálogo social? ¿Dónde está el gobierno? Son hechos gravísimos, pero no es suficiente. Es que los problemas son muy delicados. Lo que hubo hoy en Barranquilla, ya se mencionó, hacía cuánto usted no veía, cerrado el comercio, hastiados de la extorsión de la ciudad. Entonces, claro, no es solo que Barranquilla vaya bien. El tema de Brasil, cuando lo analiza, es por qué si todo lo que se muestra bueno de Brasil, si lo que se le quiere mostrar al mundo es tan bueno, ¿por qué hubo esa protesta social? Porque lo básico no avanza. Siguen habiendo problemas de seguridad muy serios. Hay problemas de corrupción, hay problemas de educación, hay problemas de salud. Hoy, por ejemplo, el tema de los agricultores en Colombia es crítico. Paro agropecuario, paro usado. Pero de muchos sectores, hay un enfrentamiento entre el pequeño productor y los gremios. Hay una desinstitucionalización muy fuerte. ¿Por qué? Porque la lección que dejó el manejo del gobierno del paro cafetero fue dolorosa y entendieron que hay que salir a marchar, hay que salir a hacer paro, hay que salir a protestar para lograr la elección. Esa fue lo que dejó el paro cafetero. Ya me van a decir ustedes si es así o no. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos a 360. Regresamos a 360. Mientras esa nominación no va para Medellín, que era un justo competidor y estaba preparado para ganarla y todo lo demás, y aquí ustedes lo han dicho sobre la mesa, pues se anuncia esto. Paro Nacional Agropecuario para el 19 de agosto. Luis, Lucho, veámoslo en perspectiva. ¿Esto qué significa? Estamos o está el gobierno buscando por fuera un reconocimiento y se le está olvidando lo que está pasando acá adentro. Es que esto ya es un paro anunciado. Los cafeteros que estaban en el paro se dicen que vuelven a paro. Estamos en plena crisis en el Catatumbo. Los señores del paro les tocó enviar a dos negociadores nuevos, incluido José Noderríos porque no querían hablar con Lucho Garzón, y han pedido cita expresa con el presidente. El presidente sí va para Suiza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿La agenda interna está olvidada? No, 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 yo creo que el país tiene temas estructurales que no se han resuelto. Digámoslo, el tema rural no es un tema coyuntural, sino es un tema estructural. El tipo de orden en el campo, de políticas, y colóquenle a eso que tenemos unos TLCs que ya están funcionando. Entonces, yo creo que valdría la pena mirar si este tema de la implementación de los TLCs tiene que ver con un agravamiento, como muchos sectores lo han dicho, del sector rural. Entonces, yo creo que hay que ponerle atención al tema rural y hay que hacer un debate. O sea, es un debate que ha ganado espacio en este gobierno. Yo creo que en este gobierno el tema rural ha ganado muchísimo espacio, discusiones. Se está discutiendo el tema en La Habana porque es un tema ligado al conflicto. Pero, indudablemente, el tema rural es un tema para el país muy delicado. Pero parece ser que son los menos contentos. Claro. Entonces, lo que yo quiero decir es, realmente, razones para la protesta en el campo. Hay muchísimas y hay que atender, pero hay que mirarlas. Y ese es un tema que no vamos a resolver de un mes para otro, pero que hay que ponerle atención. Y yo creo que esto del paro agrario anunciado hay que ver. ¿Usted cree que es mucho que un presidente vaya al Catatumbo? He escuchado a personas del gobierno, desde el Ministerio del Interior, desde el Senado, diciendo que un presidente no debe irse a esos paros a hablar con los que están protestando, y mucho menos atender esos requerimientos. ¿Eso es así? No. Yo creo que el tema de la protesta social hay que atenderla desde el gobierno y hay que hacerlo de manera ordenada. Yo creo que aquí ha habido un procedimiento. O sea, han habido ministros en el Catatumbo, hay un diálogo, hay fricciones, hay discusiones. Pero yo no creo que el gobierno esté desentendido del tema del Catatumbo. Y yo aquí también quiero colocar un punto de debate y es, no hay que ver como que en ese gobierno todo se ha agravado y en los ocho años anteriores todo iba por un buen camino. Porque yo creo que la gente, yo también diría que la lectura de por qué ahora hay un paro en Catatumbo es porque ahora hay condiciones para que la gente salga a protestar. Porque antes lo que había era barbarie y lo que había era una imposición y lo que había era una dinámica de terror en la región. Entonces yo también puedo decir, yo también puedo leer que ahora es una buena señal de que la gente sale, hay confianza, sale... Porque es que lo que pasó en Catatumbo es bárbaro. Mire lo que es, yo llegué a Tibu y me encuentro con 80 personas que estaban esperando un vuelo que la policía estaba facilitando casi que humanitario para personas en condiciones delicadas de salud para poderlas desplazar a Cúcuta. Y la reflexión de ellos fue, señor, estamos secuestrados, somos víctimas. ¿Quién nos va a escuchar a nosotros? Aquí no hay alimentos, el comercio está cerrado. Aquí una ambulancia tiene que atravesar cuatro retenes y demora dos horas para pedirle permiso a los manifestantes. Aquí por cuenta de una petición de una zona de reserva campesina, ¿quién nos va a responder a nosotros por nuestros derechos? No se puede ir a trabajar. El pequeño agricultor que tiene un cultivo no puede ir porque no hay transporte, porque no hay cómo sacar. Y entonces la pregunta es, oígame, y eso lo conoce el país, ¿y quién les va a responder a ellos? Pero frente a lo que está diciendo también... Entonces observe usted que la situación es muy grave. Vamos a completar hoy 25 días. Pero eso va por un mes. Hace 12 años no se presentaba. El catatumbo eso no es un juego. Pero era porque no podía protestar antes, como dice... No, para nada. Hay un ejercicio de autoridad. Oscar Iván, no, un momentico. Le estaban matando y miren el conteo de masacres que ha habido en el catatumbo. No lo puedes desconocer. Claro. O sea, eso no lo puedes desconocer. Pero eso no quiere decir... A ver, que le estaban matando. Mire lo que dijo el general Riaño. ¿Por qué lo dijo? Oye, el presidente puede salir a protestar. Mire lo que dijo el general Riaño. ¿Por qué lo dijo? O sea, ahí le van a exigir, garantice la seguridad ciudadana. Y qué seguridad. Si no hay un principio de autoridad, no hay un principio de firmeza. ¿Por qué? Porque hay que aceptar que tiene que haber un paro por cuenta una aspiración de una zona de reserva campesina conectada directamente con la aspiración de las partes de La Habana. ¿Por qué se tiene que aceptar eso? Eso está, mejor dicho, totalmente ligado, en su opinión, a lo que está en el mundo. Bueno, sin ninguna duda. Y uno cuando está ya se da cuenta qué es lo que hay detrás. Este Estado tiene un problema y es un problema de credibilidad frente a las promesas que hace y que no cumple. Y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los acuerdos del Nilo, por la masacre del Nilo, que ocurrió mucho antes de que cualquiera de nosotros estuviera en el área política, en el año 94, 95, el Estado colombiano fue condenado en la Corte Interamericana e hizo un acuerdo con los indígenas del norte del Cauca, con un acuerdo que hoy no se ha cumplido. Pero un acuerdo que fue declarado en el año 2000. Pasaron dos años de Pastrana, pasaron ocho años de Uribe y llevan dos años de este gobierno. Y ese acuerdo nos ha cumplido con una condena internacional. Entonces, hay un tema que tenemos que colocar en perspectiva, que es que el Estado colombiano tiene un problema y es que cuando se enfrenta a este tipo de reclamaciones, unas más justas, unas menos justas, yo no digo que todo lo que estén haciendo en Catatumbo esté bien. No, yo lo que digo es no deslegitimemos. De legitimarlo, pero usted pone un elemento clave. Usted decía que en este momento no está con parte de la opinión de Lucho Célez y dice en este momento sí pueden salir a protestar. Usted dice eso. Eso no lo es un momento. Yo le digo, la oposición en este momento en Colombia no tiene la estigmatización que tenía esos últimos ocho años. No la tiene. Es decir, a mí me parece, aquí hay varias cosas. La primera, es cierto, aquí en los paros y frente a los paros los delegados de gobierno van y negocian cosas y no cumplen. Y lo peor del caso es que el señor José Nueva Ríos, que hoy es uno de los negociadores en el Catatumbo, fue el que se fue a negociar en los años 90 en los paros del Guayar y el Caquetá y el Putumayo, que no se cumplieron, y en los paros del Cauca, que tampoco cumplieron y que lo que hicieron fue generar promesas que agudizaron más las confrontaciones en estas zonas. Segunda cuestión. El derecho a la protesta es un derecho sagrado, Hassan, sin ninguna duda, y es tan sagrado que hay que protegerlo ante todo, ¿no es cierto?, dándole garantías, pero también de la interferencia de grupos criminales. Se ha infiltrado. ¿Qué es lo que pasa en el Catatumbo? Efectivamente hay un abandono del Estado, entre otras cosas porque la política de consolidación del presidente Santos la desmontó. Mientras en el año 2010 teníamos cerca de 360 mil millones de pesos de presupuesto, en este año tenemos menos de la mitad. Y era una política orientada a resolver problemas sociales y aún los recursos en 2010 eran escasos, dada la necesidad que tienen nuestros territorios. Pero en este caso particular de Catatumbo, señalando que efectivamente hay razones válidas para que la gente se movilice y que tienen el derecho para hacerlo, también hay que ser claro. Las FARC tienen con marcha patrónica esto dentro de su agenda porque este año 2013 es el año de las movilizaciones. Y quiero aportar dos elementos importantes que lo hemos discutido. Primero, un correo electrónico en marzo 19 de 2005 de Marulanda, dirigido a alias Estimo, precisamente quien delinco de Catatumbo. Si ustedes ven este correo electrónico, aquí señala con claridad una orden que de Marulanda en el año 2005 y es que ordena los bloques examinar qué condiciones tienen los bloques para que preparen zonas de reserva en el país y si ello es posible en las fronteras de Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Panamá. ¿Por qué? Porque una zona de reserva campesina, yo lo que sugiere aquí el exministro Oscar Iván Zulaga, que además se tomó la molesta de ir a Tibú, no ir a Suiza, sino ir a Tibú, hacer la tarea y hablar con los campesinos. Esa es una zona donde hay EPL, lo que queda de EPL, con alias Megateo, LN, bandos criminales, FARC, es una zona fronteriza con Venezuela, de importancia estratégica para la seguridad del otro lado de pistas. Y un corredor de narcotráfico. Es una zona que por ningún motivo, desde mi punto de vista, respecto a los diferentes, se puede conceder a una zona de reserva campesina. Bueno, pero esos son los requerimientos. Un tema que... No, perdón, solamente una cosa. Una zona de reserva campesina está amparada por la ley. O sea, lo que entiendo es que... Sí existe. O sea, tú estás suponiendo... O sea, en lo que tú no estás de acuerdo es que la ley se cumpla en todo el territorio nacional. Es lo que estás diciendo. No. O sea, hay una zona del territorio nacional donde tú crees que no se cumple la ley. César, no es tan simple, pero se lo explico. Mire, aquí hay un argumento retórico. Dicen que las zonas de reserva campesina están en la ley 160.994. En La Habana, ¿qué está haciendo las FARC? Exigiendo zonas de reserva campesina. Pero no son las mismas zonas de reserva campesina de la ley 160. Y ese es un tema que no se ha resuelto en La Habana y que las FARC pretenden resolverlo con una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Una estrategia de fragmentación del Estado colombiano. Utilizar la figura de zona de reserva campesina que desborda, César, la figura legal que apareció. Voy a decirlo con Rafael, porque es que hay un problema de memoria aquí que quiero ponerlo. Las FARC colocaron como uno de sus inamovibles, porque así lo dijeron en ese momento, y estuvimos en un debate con Rafael aquí sobre ese tema, que querían zonas de reserva campesina sin que la fuerza pública pudiera entrar y con autonomía administrativa como las entidades territoriales indígenas hoy. En lo que se firmó, eso no quedó. Es decir, el gobierno ha dicho que eso no quedó. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero déjame terminar. Pero déjame terminar. Lo que pasa es que en el comunicado conjunto que firmaron los dos... Se nos está acabando el tema de ese tiempo. Eso no quedó. Eso no quedó. Lo que yo quiero decir es que las zonas de reserva campesina no... El tema es este. En la mesa de la Habana o a través de una carretera de dos minutos para poder avanzar hasta el equilibrio del tiempo. Rafael se está imaginando y está asignando zonas de reserva campesina como se las imaginan las FARC. Eso lo vamos a ver. Apenas se salga eso firmado. Hay una ley que pueden hacerse. La reflexión que yo quiero hacer es esta. Claro que es legítima la protesta social. Pero tiene que mantener también un principio de autoridad. Es que la autoridad no se puede abandonar. Y no solo eso. No justifica que la protesta social vulnere los derechos de los ciudadanos. Es que no es nada distinto a eso. Y lo que está ocurriendo en el Catatumbo es ese. Entonces, ¿qué hacen los 12 mil o 13 mil pobladores del casco urbano de Tibú? No tienen derecho a los alimentos. No tienen derecho al trabajo. Entonces, ¿cuál es el alcance de la protesta social? Ojo. Y por eso no se puede abandonar el principio de autoridad. La protesta es legítima. Pero tiene que respetar el derecho de los ciudadanos y el principio de autoridad. El presidente Santos le quiere a la zona de reserva campesina a una estrategia de las FARC en la zona estratégica de la frontera. Señores, tengo que ir a la pausa y vamos a cambiar de tema. Y por supuesto lo dejo también para que pueda intervenir Lucho cuando quiera. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Lucho en 360 y ya regresamos. El cumplimiento del derecho internacional humanitario y nuestros códigos internos de guerra a propósito de las normas sobre el trato de prisioneros de la Convención de Guerra y aquí está el señor suboficial del ejército gubernamental, Carlos Fabián Huertas, a quien hoy ponemos en libertad luego de permanecer en nuestro poder por más de 40 días y haber recibido un trato digno y respetuoso en claro gesto unilateral por la paz de Colombia. Por esas circunstancias particulares de la vida, estamos liberando al prisionero justo cuando se cumplen 49 años de nuestro alzamiento armado un 4 de julio de 1964. Estamos a 360 y estamos viendo por supuesto lo que fue la liberación del cabo Huertas. El tema es el ELN y la negociación de paz y Lucho empiezo con usted por una razón obvia. Sé que varios han enviado una carta, una carta sustentada donde le están diciendo a su presidente que incluya al ELN dentro del marco de negociación. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? Porque el presidente Santos dijo, denme gestos. Lo primero que dijo fue un gesto que le liberaran a un secuestrado canadiense, inmediatamente le cayó todo el mundo y le dijo, ¿cómo así? ¿Los colombianos dónde están? Este fue liberado en este momento por el ELN. ¿Usted cree que ese camino debe ampliarse? Bueno, yo creo que es una buena noticia para Colombia, para la familia del cabo Huertas y que él vuelva a la libertad, que el ELN tome responsabilidad y lo libere de manera inmediata. Yo creo que eso es una buena noticia. Me parece que lo que hemos dicho esta semana, un conjunto de personas y organizaciones coincidiendo con otros es que hace falta una mesa con el ELN y el gobierno. O sea, que como lo expresó el presidente, la paz es incompleta si no sea también el ELN. Yo creo que ese esfuerzo hay que acompañarlo. Yo creo que el ELN tiene que liberar al ciudadano canadiense y a todos los ciudadanos que tiene secuestrados. Me parece que es un obstáculo para un proceso que el ELN se mantenga en el secuestro. Entonces, yo creo que esperamos que en los próximos días ojalá se libere a este ciudadano canadiense, también a un ingeniero forestal secuestrado en Antioquia, de los que sabemos con certeza que están en poder del ELN. Y yo creo que el país tiene que acompañar este esfuerzo, o sea, el esfuerzo de una mesa con el ELN, el gobierno, y ojalá eso sea posible en las próximas semanas. ¿Se lo ve igual? ¿Debe darse esa mesa? ¿Debe abrirse ese espacio? ¿Y cómo se debe abrir? Me parece muy delicado. Esto no es un juego. No es que yo secuestro y luego libero para presionar, para sentarme a negociar. ¿Cuál es el punto central? Es que no pueden secuestrar, es que tienen que liberar a todos los secuestrados. Yo siento que un gobierno no se puede sentar a discutir con una organización como el ELN, que sigue secuestrando, sigue atentando. Hoy hubo un atentado contra el oleoducto en el Catatumbo. Se mataron 10 policías hace un mes. ¿Y cómo que sentarse a negociar? ¿Qué? Tiene que haber un cese unilateral verificable de todas sus acciones criminales como único requisito para sentarse a discutir. Es que el problema con las FARC hoy es ese, que un Estado legítimo se está sentando de igual a igual. Y esa es la consecuencia. ¿Cómo así que libera un secuestrado entonces como una señal de gesto de buen humano? Pero esa es la lectura que se le ha dado. No, pero es que eso es lo terrible. Es lo terrible utilizar el secuestro para decir siéntese a negociar conmigo. Es decir, si no hicieran esto, si no asesinaran a los policías, si no apretaran el tema de secuestrar más personas, sencillamente el gobierno no les presta atención y no se va a una mesa de negociaciones. Pues es que eso es lo delicado. Eso es lo delicado. Eso es lo que está en juego acá. Por eso tiene que haber un cese unilateral como condición única para poderse sentar a buscar una paz negociada. Pero que no vaya a ocurrir ahora lo que están haciendo con las FARC. Por Dios, los riesgos que eso tiene para el país son enormes y no se puede repetir ahora con el ELN lo que están haciendo con las FARC en La Habana. Yo, en el estudio que nosotros publicamos sobre secuestro, en donde el ELN es el tercer grupo con mayor volumen de secuestrados en Colombia, una de las cosas que uno muestra en la gráfica del ELN es que siempre que hay procesos de negociación, el ELN aumenta los secuestros. Estoy de acuerdo con los carimanos. Eso es terrible, porque el ELN tiene una estrategia clara que cada vez que el país entra en un grupo de negociación, empiezan a secuestrar. Es una guerrilla que creo que Rafael tiene más información de eso, pero es una guerrilla cada vez más marginal, cada vez más reducida. Entonces, digo, en ese sentido, me parece terrible lo que hacen. Me parece que esa declaración que vimos ahora, pues me parece absurda, digamos, que estas personas hablen del derecho internacional humanitario cuando hacen estas cosas tan terribles. Dicho eso, pues no puedo compartir la posición de Oscar Iván de las condiciones para sentarse a negociar. Porque si usted la lee, él dice, ríndase y luego sin negocio. Pues es que si los hubiéramos podido derrotar, pues no habría que sentarse a negociar. César, pero usted menciona algo muy importante. Usted habla de ser marginales. Usted dice, usted dice esa palabra exactamente. Acá hay un extracto, que lo quiero retomar y vuelvo y le pregunto. El extracto es de la carta que envían varios sectores en las cuales firma Luis Ellis. Mire lo que dice el extracto de la carta. Dice esto. Más allá de las diferencias sobre los métodos, reconocemos en el ELN una fuerza política, una voluntad de paz y un deseo real de avanzar en un proceso de negociación hacia una paz digna, sin vencedores ni vencidos. Eso dice la carta. No, yo no lo firmé. Si esa es la perspectiva, entonces hablemos realmente qué es el ELN. ¿Es un grupo que es una fuerza política? ¿Es un partido que representa apoyo popular? ¿O es una organización terrorista? ¿O qué es el ELN? Es un grupo al margen de la ley que comete delitos atroces, al cual el Estado y la sociedad colombiana no han podido derrotar en 49 años. Eso es un grupo terrorista. No hay ninguna diferencia. Y ese grupo, como no lo hemos podido derrotar, en mi perspectiva personal, la vía de ríndase y me siento con ustedes ya rendidos, pues creo que eso es iluso y es absurdo. Yo creo que hay que sentarlos a negociar. Me parece mal lo que están haciendo. Pero de ahí a calificarlos como ese párrafo que usted acaba de decir, yo eso no lo comparto. Hassan, sobre lo que acaba usted de leer que, y me indigna y además indigna a muchísimos colombianos con seguridad que están viendo este programa, es que el grave problema que hemos tenido en Colombia es que nos hemos dedicado a justificar el crimen, a justificar el asesinato, a justificar el narcotráfico, a justificar las masacres como medios válidos de acción política en una democracia como la colombiana y eso no se puede aceptar. Y es lo que hay detrás de las FARC. Las FARC han venido ganando con el proceso de paz en La Habana porque han pretendido legitimarse como un actor político. La comunidad internacional ha venido compartiendo ese concepto vendido y cabalgando en hombros de la propia vocería del presidente Juan Manuel Santos y eso ha sido un desastre. Frente al proceso con la ELN, yo lo que le diría al presidente Santos es que cumpla la palabra, que cumpla la palabra. Santos dijo el 7 de agosto lo siguiente, en su discurso, dijo que estaba dispuesto al diálogo sobre la base de premisas inalterables, la renuncia a las armas, al secuestro, al narcotráfico, a la extorsión, a la intimidación y dijo que mientras estas organizaciones no liberaran a los secuestrados, siguieran cometiendo actos terroristas, no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, sigan minando y contaminando los campos y los seguirían enfrentando. Presidente Santos, ¿de eso qué ha pasado? ¿Qué ha cumplido la ELN? Nada. Cumpla de su palabra las premisas inalterables. Se va a sentar algo. Ahora, yo le quiero agregar un componente, porque es que esta carta, y ese párrafo que yo saco de una carta, no la firma cualquier persona. La firma Antonio Navarro Golf, la firma Horacio Serpa, la firma Ángela María Robledo, Iván Cepeda, Joaquín Camilo, es decir, Alejo Vargas, Alfonso Salazar. Esta carta la firman concejales, políticos, exministros, personas que están trabajando en organizaciones por la paz. Bueno, esto no lo firma cualquiera. Su visión es la paz a cualquier costo. Y en eso, la intensa mayoría de los colombianos no estamos de acuerdo. Es la justificación del crimen, así hay que decirlo a los colombianos. Es justificar que asesinen. Este cabo al cual hay que darle la bienvenida al cabo Fabián Huertas, no se olvide, Hassan. Es un sobreviviente de una masacre donde murieron 10 soldados. Eso no es política. Eso no se puede aceptar como política. ¿Qué puede decir usted al respecto? No, yo creo que, digámoslo, pues aquí sí realmente hay una clara diferencia. Yo creo que César la ha notado. Yo creo que la opinión uribista cree es en el sometimiento de la guerrilla, o sea, en su rendición. Y lo ha dicho con claridad. El decálogo que presentaron hace 6, 7 semanas es el decálogo del sometimiento y la rendición. O sea, pactemos las condiciones de la rendición. Eso no es realista en las condiciones de Colombia. O sea, no tenemos al otro lado a unos señores ni vencidos, ni desmoralizados, ni derrotados, sino por el contrario. Después de 8 años de dura confrontación, o de 10 años con todo el apoyo nacional y internacional Pero los últimos 2 años no es que haya aflojado el gobierno. Exactamente. Entonces, digámoslo, la alternativa que nos queda es la alternativa de la negociación política, que es en la que creemos muchos. Pero son fuerza política. Por supuesto, por supuesto. Son narcotraficantes, son asesinos, son criminales, son veladores, son reclutadores de niños, son todo menos vivientes políticos que merezcan respeto en Colombia. Fuerzas criminales, con voluntad de paz. Yo creo que ahí tenemos una diferencia y es, yo soy firmante de la carta y promotor de la carta. Lo que nosotros reconocemos en las guerrillas colombianas son fuerzas políticas en armas. ¿Cuál es la diferencia entre las AUC? Ah, bueno, la diferencia es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los masacres de Mancilla? Si le preguntaste, déjalo contestar. Si le preguntaste, déjalo contestar. Yo creo que la diferencia es esta. Yo creo que el paramilitarismo lo que ha hecho es la defensa de un orden social y político y se ha aliado con el Estado colombiano. El paramilitarismo como fuerza política, que también es una fuerza política, le puso 2.5 millones de votos al presidente Uribe y está demostrado en la parapolítica. La diferencia es que el paramilitarismo tenía mucho poder y sigue teniendo mucho poder en esta sociedad. Llegó a tener un tercio del parlamento documentado y la guerrilla no tiene ni un solo parlamentario. Entonces, esa es la diferencia. Ya le pueden contestar a ustedes, por supuesto, y le doy la palabra también. Vamos a la pausa y ya regresamos a 303. Nosotros sí estamos interesados en iniciar un proceso con ellos, pero así como lo hicimos con las FARC, nosotros creemos que unas indicaciones, unos gestos por parte del ELN en la dirección correcta, como sería la liberación del secuestrado canadiense que tienen, es necesario para que podamos iniciar ese proceso. Regresamos a 360. Mire, son muchos los nombres. El que quiera ver la carta, pues, sencillamente, Lucho Celis, gentilmente, la tiene en arcoiris. Carta pública al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Son muchos lo que se ha dicho sobre la mesa, Oscar Iván. ¿Qué le dice usted a lo que estaba diciendo Lucho Celis, antes de ir a la pausa? No, pues, es muy grave. El ELN es una organización terrorista. Sus cabecillas son los que han promovido y patrocinado crímenes de lesa humanidad. Es inaceptable que se conviertan en líderes políticos. ¿Cómo que un líder que ha practicado el terrorismo, que ha cometido, que ha ordenado masacres, como las que hemos visto durante tantos años, ahora lo vamos a transformar en un líder político? Eso no es posible. ¿Usted no ve al ELN en ese momento como un partido político? No, pero por Dios, es una organización terrorista como es las FARC, como son los paramilitares. Es que ahí tiene que haber una convicción. Eso no es de calificativos, de acomodar los nombres. ¿Cuáles son sus prácticas? Si están liberando secuestrados, si atentan contra la infraestructura, si asesinan, si secuestran, si extorsionan, si reclutan menores. ¿Qué son? Pues es una organización terrorista que se financia con el narcotráfico. Eso no se le puede desconocer. ¿Y qué cree usted que están buscando cuando sale un comunicado conjunto entre FARC e ELN diciendo que se abra este espacio? Y sabemos abiertamente que uno de los puntos fundamentales que está pidiendo las FARC es la constituyente. Una constituyente. Pues las FARC los quiere montar en eso. Las FARC busca en Colombia con este proceso imponer el modelo chavista. ¿A través de qué? De la constituyente. En las últimas dos semanas, ¿qué pide las FARC? Constituyente no entrega armas, quiere elegibilidad, quiere zonas de reserva campesina y no quiere pagar un solo día de cárcel, por Dios. Entonces, ¿cómo no va a invitar al ELN ante ese marco de impunidad? Cuando las sociedades dicen, sí, ustedes pueden ser líderes políticos, pues claro que ven una oportunidad para poderle meter ante lo que ha planteado el gobierno. Y esa es la gran debilidad que tiene el proceso. Lo que yo creo es que el país está adelantando un proceso que me parece serio, que se está haciendo en La Habana, que recoge muchas de las cosas que el país, errores que se cometieron antes, de buena, mala voluntad, y que están tratando de corregirlos, que hay una agenda de cinco puntos. Usted recuerda que el gran éxito del Caguán fue muy al final haber llegado a 114 puntos. Ese fue el gran éxito. Aquí se sentaron con cinco puntos. Las FARC tratan de cambiar todos los temas y poner otros puntos. Y el gobierno, pero el gobierno, si usted se da cuenta, en la discusión de la mesa del sector agropecuario, pusieron un montón de temas que finalmente el gobierno logró un acuerdo en el comunicado de lo que conocemos, que a mí me parece razonable. Yo le voy a decir una cosa. Pero faltan los temas gruesos. Faltan cosas, pero yo te digo una cosa. No, pero gruesos. Pero yo te digo una cosa. Varias de las personas que han estudiado el tema dicen, mire, el grueso de lo que se pactó en el tema agropecuario es la ley de 1936, la ley de reforma agraria. Eso, déjame decirte, es una muestra de que el gobierno no está cediendo a todo lo que dicen las FARC. Porque es que Oscar Iván y Rafael de alguna manera dicen, todo lo que piden las FARC se los van a dar. Y yo creo que, seamos un poquito justos, el gobierno no está cediendo en todo. Usted es un hombre que lo dice muy bien. Usted es un hombre que lo dice. Déjame termino. Entonces, el gobierno no está cediendo en todo. Y lo segundo, yo creo que las FARC son unos criminales. Son unos tipos horrorosos. No nos hemos podido derrotar. Creo que la salida de negociar con ellos es una salida que nos puede ahorrar muchos muertos hacia el futuro. Íbamos para allá si no hubiera cambiado el presidente de Salabrón. Hay varias reflexiones. La primera es que hay que leer el informe con cuidado. El informe del gobierno, Santos, y de las FARC, que está en internet y que se presentó hace dos semanas. Ese informe que la AFORI, José Félix, la AFORI lo destaca muy bien en un artículo. Y que se opone, por ejemplo, José Félix, a que se actualice el catástrofe rural. Si me permite, César, deja claro que el gobierno Santos accedió a la extinción de dominio, a la expropiación, aún de tierra legítimamente adquirida. Muy grave. Muy grave. ¿Quién va a invertir en Colombia con esa falta de seguridad jurídica? Segundo, quedó claro en ese documento, como en las declaraciones de Iván Márquez, que aparecen en internet, que hay temas pendientes. Hay salvedades, como denomina las FARC. Y esas salvedades tienen que ver precisamente con las zonas de reserva campesina. Entonces, es cierto, César, que en primera instancia eso no ha sido objeto de pacto. Pero también es cierto que las FARC no han rechazado, no han aceptado que ese punto no se incluya y que por eso piden a la constituyente. Y la tercera observación, lo que dice aquí el exministro Oscar Iván Zuluaga. Una entrevista en una emisora radial del 11 de septiembre de 2012 del señor Andrés París, donde habla de la Asamblea Nacional Constituyente. Santos sale con voz fuerte a decir que la FARC debe cumplir la palabra. Miente el presidente Santos. Y miente descaradamente. Porque la FARC desde el primer día, antes de que se instalaran los diálogos en La Habana, ya estaba hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además en un marco, Hassan, y termino rápidamente. En un marco, y es que la Asamblea Constituyente, de acuerdo a las palabras de Andrés París, está planteada como un mecanismo para llevar a Colombia hacia el socialismo del siglo XXI. Las palabras de Andrés París en esta entrevista señalan que lo que quieren es polarizar al país entre amigos y enemigos de la paz. Manipularlo para aislar a los sectores políticos. Eso es lo que están diciendo ahorita. Estoy hablando de lo que hizo Andrés París. Y tomarse una Asamblea Constituyente, a lo cual nosotros no podemos hacer. El punto también están diciendo hoy las FARC, por comunicado y palabras administrativas de Márquez, y le doy la palabra. Dicen que están dispuestas también a reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, que dijo, no lo consideran un loco si fuera un enemigo de la paz. Mira, yo lo que creo es que hay que tener cuidado un poquito en la manera como uno presenta las cosas. Que acabo yo de decir y que vuelvo a sostener. Yo creo que el gobierno no ha cedido a lo que las FARC le han pedido. El gobierno ha dicho, no hay Asamblea Nacional Constituyente. Y eso ha sido. En el tema de las zonas de reserva campesina, es que lo vuelvo y lo recuerdo. Las FARC pidieron un montón de cosas y lo que está firmado, ya Rafael lo reconoció, no fue lo que ellas querían, sino lo que el gobierno decía, cúmplase la ley de zonas de reserva campesina. Y termino en esto. Lo que acaba de decir Rafael, diciéndole, pues digamos, tratando de elevar el tono de voz, de una cosa muy mediática de campaña, para descalificar al presidente Santos. Yo simplemente le quiero decir una cosa. El presidente Santos le dice a las FARC lo acordado en el documento previo con el que se sientan. Y Rafael coge una entrevista de un señor y dice contra esa entrevista que el presidente está mintiendo. Eso me parece que es muy bien adecuado. Eso es medio manipulador. El presidente miente porque las FARC... No, pero es que no miente. No miente porque usted puede hacer una entrevista y Rafael puede elevar el tono de la voz, pero no está diciendo verdades. Está manipulando. Porque con las FARC, señores, y la colocan en un contexto que no es cierto. Eso es lo que está haciendo Rafael. Se nos acaba el tiempo, señores. No, yo lo que le digo, y se lo planteó públicamente al presidente, díganos la verdad, que le va a entregar a las FARC. Yo ya vi la valla. Eso no lo sabe ningún colombiano. Ahora, pero a ver. Y le voy a decir, esa pregunta se la hacen aún los que apoyan el proceso en Habana. Nadie sabe qué es lo que le va a entregar a las FARC. ¿Cómo interpreta usted cuando Iván Márquez dice que están dispuestos a reunirse con el expresidente Uribe? ¿Él se va a reunir acaso con la FARC? Yo creo que el que está loco es Márquez. Demos conclusiones. No, yo creo que realmente aquí sí hay dos posturas de país. O sea, una postura que es la mayoritaria en este momento y la que está al frente del gobierno, que cree que es posible integrar a las guerrillas mediante mecanismos de diálogo, negociación y reformas. De una parte del país uribista que cree que no, que se les debe derrotar y someter. Pero yo sí diría que sería muy interesante que el expresidente Uribe fuera a La Habana y se sentara a hablar con Iván Márquez porque hablando se entiende la gente civilizada y los colombianos tenemos que hablar. Lucho, ¿dónde pueden encontrar la carta pública que varios políticos, académicos, todo tipo de personas han escrito al presidente Santos para el tema del ELN? ¿Dónde la pueden encontrar? La pueden encontrar si googlean la página de Justapaz, Justapaz con Z o la página de Arcoiris. Ahí está montado todo el... Eso es arcoiris.com Arcoiris.com.com Arcoiris.com.com Señores, agradecerles por aceptar la invitación. Gracias al caballero, qué placer. Muchas gracias. Rafael Guarín y Lucho Celis. Gracias a ustedes. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.